Los actores Vin Diesel, Michelle Rodríguez y Luke Evans se encuentran en Los Cabos para promocionar el filme Rápidos y Furiosos 6, previo a su estreno el viernes 24 de mayo. La visita de los actores a Plaza Puerto Paraíso causó revuelo entre la gente, que por momentos se amontonaban porque pensaban que con suerte podrían fotografiarles. La premiere fue retrasada aproximadamente 30 minutos, ya que la cita era a las 7 de la noche y los actores invitados arribaron a la sala alrededor de las 7 y media. Los asistentes del inmueble corrían de un acceso a otro, pues no perdían las esperanzas de poder ver a los protagonistas de esta nueva película de autos veloces. Finalmente, acompañados por un fuerte dispositivo de seguridad, alrededor de las 7.35 de la noche, los actores decidieron saludar a sus admiradores, asomándose por un balcón de la plaza comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!